Ya todos están ganando, es el perico quien lo está ganando, y para vos traba hasta un botón, con los refranes del millón. Con el perico me gané un coche. Compré refranes del millón y me gané un automóvil. Raspando y jugando me gané un coche. El perico es el mero rico. El perico es el mero rico. Rasca y gana con los refranes del millón. Además participa hasta en ocho tómbolas. Gran final, premio mayor, dos millones de nuevos pesos.